CARCAMO FORJADOR DEL DOLOR ¿Qué pasó mis carcamaniacos? Les habla Cárcamo El forjador del dolor Damas y caballeros Señoras y señores Les tengo excelentes noticias Yo lo sé ustedes Pero yo estoy super ultra pompeado y emocionado Porque ha llegado el momento que hemos estado esperando toda la vida ¡Panamá en el mundial! ¡Así es! Y ¿saben qué? Estoy tan emocionado que creo que voy a... ¡Aaah! Disculpen Creo que me paseo un poquito Así que... ¿Cómo les decía? ¡No! Aquí voy de nuevo ¡Produce! ¡Aaah! ¡Aaah! Ok, ok Ya me calme ¡Pero imagínense! Vamos a estar en el próximo juego de video de la FIFA Ya estamos en el álbum del mundial de Panini Y hablando de Panini, nuestros amigos han combinado dos de las cosas más épicas del mundo Solo imagínense, fútbol y Yu-Gi-Oh Cuando las mezclas Panini Trading Cards Como de costumbre, Panini nos presenta un producto de alta calidad Que incluye a todos los equipos participantes del mundial Con sus respectivos jugadores Estrellas de la talla de Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Y hasta el mismísimo Román Torres están incluidos Por supuesto que estas tarjetas están hechas con un excelente diseño No se confundan jovencitos y viejillos Esto es un producto completamente diferente y aparte de las figuritas Yo sé lo que están pensando Pero Cárcamo ¿Dónde podemos conseguir estos Trading Cards de Panini? Los puntos de ventas son muy sencillos En el supermercado Rey, Romero y en Metro Plus Y en estos momentos abriré y probaré mi suerte con los Trading Cards de Panini Vamos a ver que me tocó Cada paquete trae 6 tarjetas Y si tienen suerte una de ellas puede ser así brillantita y especial como esta Esta aquí De primera instancia podrán notar que las tarjetas están hechas de un material duradero Y tienen dos propósitos Número uno, para coleccionar por supuesto Como pueden observar Yo soy un coleccionista Y el número 2 o tal vez el más importante están hechas para combatir contra tus oponentes Hay muchas formas de comenzar este gran juego Pero la que más recomiendo yo es comprar el Starter Pack de Panini Trading Cards Que incluye un tablero, 4 sobres de 6 tarjetas cada uno 2 tarjetas especiales y por supuesto la guía oficial Y una de las cosas más chéveres que trae el Starter Pack es este coleccionador Donde puedes poner todas tus tarjeticas juntas como pueden ver Ya yo tengo el mío lleno pero bueno ya saben yo tengo problemas de coleccionista Para jugar esto no necesariamente deben tener a todos los jugadores del mismo equipo No, tu puedes formar tu Dream Team Solo miren el mío Tengo a Neymar junto con Roman Torres Otro aspecto interesante es que puedes tener dentro de tu alineación Diferentes tipos de cartas del mismo jugador Como yo por ejemplo ¡Al ataque! Ahora yo sé que se están preguntando ¡Hey Cárgamo! Y entonces ¿Cómo se juega esto? Bueno aquí entra su director técnico El Forjador del Dolor Para ponerlos en algo y entrenarlos De salida deben de tener un mazo con un mínimo de 11 jugadores Como les había comentado antes No importa que no sean del mismo equipo Cada jugador tiene su número de ataque, de defensa y de tiro al penalti Una vez con tu mazo listo Debes ordenar tus jugadores en el campo Cada posición tiene asignado un color Para atacar y defender es simple matemática Cuando escojas tu carta de ataque El oponente puede defender con la carta que desee Si la defensa es mayor que el ataque del contrincante Entonces este gana Si su defensa es menor Pierde Para técnicas más avanzadas recuerden consultar con su guía Todos pueden tanto defender como atacar Hasta el porteo si así lo deseas ¡Jaime! ¡Perero! ¡Manifiestate! ¿Recuerdan las cartas que brillan? Bueno, esos son los afamados comodines Que tienen diferentes atributos y vienen en muchas clases Como los Rising Star Que incluye a nuestro Michael Murillo Los Goalkeepers Topmaster Los Fan Favorites Como lo dice su nombre Los preferidos del público No se olviden de las más pegadas Limited Edition Y si uno no es suficiente Están los Double Trouble Las Game Changer Y la más rara El mejor comodín de todos La Invencible Ahora si ustedes son como yo Y quieren tener el Megamazo Lo más pronto posible Les recomiendo El Collector's Den Solo miren como brilla Esto trae 40 tarjetas Y también les queda Esta latita Para guardar Lo que ustedes quieran Pueden meterle galletitas Memoricar Bueno, ahí tienen las tarjetas Obviamente Pero le pueden meter Memoricar de Playstation 1 Supongo Todavía tienen eso Bueno, no importa La cosa es que Está a otro nivel Y también lo recomiendo Con esto Ya están listos Para jugar Y también ¿Qué es amor? Nosotros vamos a encontrar José Peláez ¿Qué haces aquí? Vengo a retarte un juego De naipes Y esta vez No podrás vencerme Porque tengo mi arma secreta ¿Qué? ¿El Mesías? ¿Leonel Messi? Sí Y esta vez Será tu fin Porque te derrotaré De una vez por todas Que comience el duelo ¿Qué esperas? Comienza ya Entonces Comenzaré con Cristiano Ronaldo En modo de ataque Con 90 Eso no es nada Prepárate Para mi defensa Marcelo Con 84 No sabes matemáticas 90 Me gana 84 Perdedor Es mi turno Invoco a Power 4 De Alemania No tan rápido Cárcamo Mi Power 4 Es mucho más fuerte Que el tuyo He perdido Mi Power 4 Eres tan patético ¿Qué dices? Desde nuestro último encuentro He estudiado Todos tus naipes De los Panini Trading Cards Esta vez Seré yo El vencedor Sabes como sé Que ganaré Porque yo tengo fe En el corazón De las Trading Cards De Panini Así que Prepárate Para mi último ataque La carta de Román ¿Túores? ¿Edición limitada? ¿Cómo lo conseguiste? ¡Eso es imposible De convocar! ¡Es tu fin, Renacuago! ¡No! ¡Román! ¡Román! ¡Túores! ¡Román! 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 de las cartas y me he coronado como el campeón número uno de los panini trading cards quiero darle las gracias a todos ustedes por estar conmigo aquí en carcamogaming y por supuesto a los amigos de panini una vez más les recuerdo los puntos de venta supermercados rey romero y metro plus también pueden conseguir y hacer su mega mazo con el collector steam que de salida tienen un pocotón de cartas o pueden comenzar con el starter pack que es la recomendación personal del forjador del dolor así que nos vemos muy pronto mis criaturas de la noche y Gracias por ver el video.